Quiero saber dónde vive, qué hace y si hay otro hombre. Ayer por la tarde este le rompió el cráneo a este. Un crimen no siempre se resuelve. Los expertos aconsejan el crimen pasional. Cuando atas todos los cabos. Si das con la verdad, la vas a encontrar envuelta en mierda. Alfredo Landa. A Leiva lo suicidaron. Una película de José Luis García. Me van a matar hoy o lo dejan para después de Navidad. El Crack 2. El Crack 2.